¡Bienvenidos al break! ¡Muchachas! ¡Bienvenidos! ¡Bravo! ¡Juan! 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 ¡16 Yesam! ¡Voces latinas! ¿Cómo están? Oiga, ¿cuántos años lleva Voces Latinas en Mississauga Latin Fest? Bueno, Voces Latinas desde que, más o menos desde que el festival está, siempre ha estado cubriéndolo, excepto en la época de la pandemia que no se pudo, pero año tras año hemos venido tratando de cubrir todos los eventos y todo lo que se hace durante los tres días. Es muy importante para la comunidad, porque yo siento que los festivales latinos y todos los eventos latinos siempre tienen sus públicos objetivos, pero los festivales latinos no. Tú puedes encontrar pelados muchachos, como decimos en Colombia o en partes de Latinoamérica, de 10 a 15 años hasta personas ya de los 70 años, y son personas que sí o sí consumen radio, y es muy importante que esas personas estén informadas, porque por lo menos pienso yo, las personas mayores casi no son de redes sociales, de internet y demás, y el medio de comunicación que vuelvo y digo, sigue y sigue, es la radio. ¿Cómo les ha costado o cómo les ha llevado el proceso de poder llegar a públicos nuevos con la radio? Bueno, la radio más o menos está desde 1900 y se fundó, y como tú dices, podrá pasar y podrá llegar cualquier otra cosa digital, pero nunca pasará la radio, porque la radio acompaña a las personas que tal vez trabajan o manejan las cosas mínimas, que es simplemente abrir un botón y ya. Nosotros nos hemos estado tratando de meter a través de las diferentes plataformas que existen ahora, pero nuestra radio es por el AM, donde ya toda la comunidad la conoce, entonces lo pueden sintonizar en el carro, en la casa, en el computador, también por canal de Roger también lo pueden ver, y también tenemos, bueno, ahora se cayó un poquitico lo de ya no es permitido pasar noticias por la ley que hay, pero ahí estamos tratando de pasarlo por las redes personales de cada uno de nosotros. ¡Encanta! Nosotros seguimos disfrutando desde aquí, ¿desde dónde? ¡Missi Saga Latin Festival!